esto es lo bonito de nuestro trabajo que tenemos la dicha de encontrarnos y apreciar de cerca la gran variedad de especies que hay en nuestro país como en esta oportunidad nos encontramos con esta hermosa osa perezosa la cual se encontraba embarazada así que si quieres conocer más de la fauna silvestre de colombia suscríbete al canal y 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